... Danilo Erbilla, gracias por recibirnos en tu casa. Por favor, gracias por venir hasta acá y creer que hay que entrevistar. Sí, creemos que hay que entrevistarte porque tenemos que felicitarte que tal vez haya sido lo primero que debía mencionar por este reconocimiento que ha logrado en relación a uno de los grandes temas que tiene el periodismo y que tiene toda sociedad, que es la libertad de expresión. Tú sabes, Jorge, que los periodistas no deberíamos aceptar premios de gobierno. Yo he recibido muchos premios, pero de gobierno este es el segundo. El primero me lo dio la Intendencia de Florida que me declaró Ciudadano Ilustre de Florida y yo a eso no podía negar, ni me podía afectar mucho mi independencia. ¿Por qué acepté esta vez? Bueno, acepté una de las razones porque hablé con un amigo y un amigo me dijo que seguro, de seguro siempre pensé que después de muerto hay que hacerte un gran homenaje. si tenés la chance de estar en la ceremonia, no te la pierdas. Entonces, a esta altura del partido yo creo que nadie por este premio va a pensar que voy a cambiar lo que soy, soy, y lo que no soy, no soy. Otra de las razones por las cuales acepté fue por la fecha. Esta fecha del 3 de mayo es una fecha en la cual yo he tenido una gran relación. El 3 de mayo de 1994, Santiago se festejó por primera vez el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El 3 de mayo de 1994 yo estaba en Santiago, se aprobó la declaración de Santiago, yo fui firmante, pero yo fui corredactor de la declaración de Santiago y no me estoy batiendo el panche, yo fui. Es decir, dos o tres años después, por primera vez se festejó en París. Yo hablé en representación de todos los diarios de habla hispánica del continente en París. Es decir, y al año siguiente se dio por primera vez el premio Guillermo Cannon a la Libertad de la Prensa, que lo da la UNESCO y que estaba previsto también en esta reunión. Y yo estuve en Bogotá y fui orador ahí en Bogotá. Es decir, estás muy ligado a este 3 de mayo. Entonces, dije, bueno. Hay muchísimas cosas que concretamente has hecho. Por supuesto que una de las cosas fundamentales es, al mencionar tu nombre, es fundador del semanario Búsqueda, ha sido presidente de la CIP, ha tenido una intervención internacional como pocos periodistas en el Uruguay lo han tenido, ha recorrido etapas históricas del Uruguay y etapas históricas del mundo. ¿Ha cambiado el concepto de libertad de prensa, de libertad de expresión, que están conectadas concretamente en sí mismas? Estoy cumpliendo 60 años de periodista. 60 años. El periodista tiene un lugar en la platea, en la primera fila de la platea, pero no debe de subir al escenario. Es decir, el periodista... No tiene que ser protagonista. No tiene... Se sacrifica. Esa es la gran pasión del periodista. Se sacrifica para ayudarle a la gente a que ejerza su gran derecho, que es el derecho a recibir, a buscar y a difundir información. No se ha avanzado mucho. Es decir, yo estaba hace una semana participando, vía Zoom, de la reunión de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Yo la presidí durante cinco años, hace de estos casi 30 años. Sí. Los riesgos, los problemas son los mismos o peores. Quiero que me hables de eso, Danilo. Con un agravante. Es decir, los mismos problemas que cuando las dictaduras militares, los mismos hoy si no es Nicaragua, mañana era Chile, Uruguay, Argentina, Cuba siempre. En el Uruguay, salvo durante la dictadura, es decir, no sabemos lo que son riesgos. No sabemos lo que son riesgos. Salvo en esa instancia, no sabemos lo que son riesgos. Hay gente que sabe que lo van a matar. Nunca se puede hablar de libertad de prensa plena, pero casi plena. Cuando se dice que Uruguay está primero en el ranking, no se está mintiendo. Y hay una peli de cosas que uno podría decir que hay que corregir, pero hay alguna ley, hay alguna otra norma, pero no sabemos realmente qué es lo que pasa. Hay señales de que hay algo. Hay algunas señales, pero esas señales, yo no sé, no es por excusar a los periodistas, a mí siempre tengo la tendencia de excusar a los periodistas, de defender a los periodistas, por un mecanismo de autodefensa. Creo que ese cambio que se está mirando puede darse, es por dos razones. Primero, por las redes. Las redes corrompen. En esa materia corrompen, en mi opinión. Y otro porque la situación política en el Uruguay ha cambiado. No es la misma de antes. No sé si fue por efecto de todo aquello que se pasó o lo que sea, pero no es lo mismo. El país está dividido todavía. Está más dividido, no todavía. Creo que se está dividiendo mucho más. Mirá, yo te cuento. Yo soy hincha nacional, ¿verdad? Sí, haces bien. El primer partido, el primer clásico que fui a ver, nos trajo papá desde Cazupá, fue el del 49. Fíjate qué debuta, aquel que Nacional no se presentó en el segundo tiempo. Sí. Aquel que los hinchas de Peñarol nos reprochan. Sí. Mi padre nos trajo Cazupá, mi hermano, Carlos Muerto, de Peñarol, y a mí de Nacional. Carlos iba con la camiseta de Peñarol, yo con la camiseta de Nacional. Salimos del estadio un poco antes, la gente nos miraba, y que decían que es simpático, uno de Peñarol, otro de Nacional. Eso hoy no puede, no sucede. Eso que cambió en el fútbol. Ha ido cambiando. Yo no sé qué es primero si hubo la gallina. En la política hay, más allá del diálogo, hay subterráneamente una cosa que antes no existía. Y las redes ayudan poco. Entre las redes están los que juegan anónimamente, porque los que juegan con nombre y apellido, más allá de lo que sea, lo referen. Se lo pueden respetar, sí. Pero los que juegan anónimamente, todo eso, es decir, las redes están ayudando poco y van a ayudar poco. Yo creo que la confusión, además, ha llegado al consumidor de noticias muchas veces. Al lector, al que escucha una radio, al que ve televisión, sobre el rol del periodista. Es decir, se le exige muchas veces que el periodista piense como piensa él, ¿verdad? O ella, la persona que esté en ese momento, de alguna manera, conectado con el trabajo de ese periodista. Si no es de su agrado, generalmente el periodista, como no ha pasado en muchas oportunidades, ni siquiera en los años muy duros, donde había oposiciones y había roces muy fuertes entre los periodistas, pero no había esa estigmatización del facho o del extremista. Es lo que se ha acentuado. Porque antes, además, nuestro periodismo era un poco partidarizado y eso te servía también de amortiguar. Sí, de equilibrio. Y te amortiguaba un poco el asunto. Lo que pasa es decir que ese es el meollo de la cosa. La libertad de expresión es un derecho de todos y cada uno. En el fondo, todos somos periodistas o todos somos comunicadores. Entonces, todo lo que tenemos nuestro parecer es propio de la naturaleza humana. Es decir, nadie valora. Entonces, el periodismo, por un lado, no es valorado por cuanto el periodismo está ayudando a la gente a mejor ejercer ese derecho primero que tiene. Es decir, a informarse, a estar al día, a enterarse de lo que pasa. Pero, por otro lado, como te decía al principio, es una profesión que despierta un poco de envidia. Entonces, dijeron eso, pero no lo dijeron tan otro. Pero si no lo dice, ¿por qué? Bueno, a eso estamos expuestos. Claro. Además, el consumidor del trabajo del periodismo debería saber que el periodista cuando opina o cuando ubica una sensación personal frente a un fenómeno y la transmite, no está tratando de convencerlo. Lo está provocando. Lo está provocando a que piense concretamente. ¿Puede pensar como él o distinto de él? Lo está provocando y además dándole elementos para que pueda pensar con más claridad y ver con más claridad los asuntos. Pero la gente confunde el mensaje con el mensajero. Una última pregunta. No me pasó desapercibido lo que dijiste de las redes, ¿verdad? Y me quedaría conversando sobre ese tema porque es realmente apasionante y además está en el futuro de cada uno de nosotros. Pero vamos a eso. ¿Cómo ves el futuro del periodismo? ¿Cómo el futuro concretamente es incierto todavía de medios que hoy concretamente están sintiendo duramente una nueva realidad? Y, en fin, yo creo que estamos en una etapa que no sé cuán larga de transición. Que creo que yo no me atrevería a apostar a una salvedad. No hay mejor antídoto para todo que la libertad. Y esta gran explosión que hubo de la libertad, que significó las redes, que significó internet, de todo esto maravilloso, también desbordó y llega un momento que la propia libertad empieza, la propia dinámica empieza a decir, bueno, no, pero paremos. Entonces, empiezan a parar, empiezan a aparecer ahora los grandes problemas, los grandes problemas, todos los fenómenos, pero bueno, pero alguien tiene que hacerse responsable, o tiene que hacerse responsable o no puede haber más emisores anónimos. Pero alguien, no puede ser que un periodista esté expuesto ante la justicia y cualquier imbécil, es decir, sin dar el nombre, lo puede hacer a través de las redes. Todos iguales, todos parejos, es decir, ni privilegio para los periodistas, pero ni privilegio para nadie. Es la libertad de expresión, es la de todos. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco podemos seguir asistiendo a una situación en que se pagan miles, miles de millones de dólares por unas empresas y esas empresas manejan material que no pagan. Los derechos de autor de los periodistas no se pagan. Y no puede seguir eso así, de que no se paguen. Entonces, miles de millones de dólares, sí cualquiera, si el laburo lo hace otro. ¿Australia lo ha aplicado? ¿Australia, Canadá? ¿Y Francia? Sí, Francia. Y en Estados Unidos se empieza a mascullar el asunto porque no, no está bien. Tú escribiste una cosa y al otro día ves que salió en todo el lado y tú la escribiste para un medio y quién va a comprar tu medio si salió por todo el lado. Bueno, si sale, que te lo pague porque si tu medio te tiene que pagar a ti, es decir, que se lo paguen a tu medio, te lo paguen a ti. Y al autor. Sí, al autor, exactamente. Entonces, eso es lo que hace que la cosa está muy revolucionada. Está muy revolucionada. Si novedades van a haber, por supuesto, el mundo va avanzando. El mundo va avanzando. Danilo, vamos a cortar por aquí. Quedan muchas cosas pendientes. Sino tan grato verte y estar acá contigo, ver los cuadros de Arzadum, de Iturria, de Guayasamín y hasta un picazo. Picasso, ¿qué les parece? Un picacito. Sí, un picacito. Y un grabado. Un picacito. Y un grabado. Sí. Pero, ¿sabés una cosa? Te voy a contar una anécdota. Un día iba por una carretera a Picasso y se le rompió el auto. Y entonces hizo dedo. Y subió a un camión. Picasso le pidió una hoja. Y entonces le firmó, le dio su firma y le hizo un garabato. Y le dijo, tome esto. Algún día va a ver que va a valer algo. Además, Picasso tenía una gran soberbia personal, ¿no? Una gran petulancia personal. Propia de muchos genios. Así que ese picacito, si querés un día, me lo transmitís. Lo mejor para vos. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Muchas gracias por entrevistarme. Por favor. Señores, seguimos adelante. ¡Gracias por ver el video!